Música Señoras y señores me acaban de punar Increíblemente por menores de edad También por youtubers y mi ex fans Se acaba mi vida virtual ¿Dónde están las cosas en la cansa cultural? Odio a los fanboys del sur En vez de denunciarme en un tribunal Hacer idos en mi twitter Funado Funado Si estoy funado Sin capturas de pantalla en mi twitter Funado Funado Si estoy funado Estoy funado Si mi señor Car...